La verdad que nosotros desde FIFRA es retomar una cuenta pendiente porque cuando nació la federación había una cámara gremial empresaria de frigoríficos en Entre Ríos que luego se desactivó y hoy volvemos a tener presencia a través de CICER, esta nueva cámara y venimos a conformar o a terminar de cohesionar lo que políticamente se llama como región centro, nosotros también en la actividad privada en el caso de la frigorífica tenemos mucha participación dentro de la región centro, pero nos falta, tratamos rengo de alguna manera con la presencia de acá de Entre Ríos, en conjunto en esta región creo que es una de las regiones más productivas del país con lo cual a nivel nacional para llevar adelante nuestras pretensiones o nuestro diálogo con las autoridades nacionales nos viene a fortalecer tenemos presencia con asociados de otras provincias con lo cual territorialmente también nos amplía la representatividad y creemos que con la agenda que se ha armado con el gobierno actual de temas a desarrollar, sea este u otro gobierno, creo que vamos a poder darle seguimiento y protagonismo a la entidad. Bueno, hablando de eso, ¿cómo ven el funcionamiento de la mesa de competitividad cárnica? ¿Cómo ha sido lo positivo, lo negativo? Y en el caso de que cambie el gobierno nacional, ¿cómo observan ustedes a futuro el desarrollo de esta mesa público-privada? Bueno, yo creo que el trabajo público-privado ha sido totalmente exitoso nosotros hemos participado de las 10 reuniones con el presidente Macri y su gabinete, hemos llevado adelante propuestas que previamente consensuamos y elaboramos en el sector privado, en el marco de la mesa de las carnes, luego se han puesto en consideración de las autoridades muchas de ellas se han ejecutado, queda una agenda de temas por desarrollar que estimo yo que se van a continuar trabajando porque lo que tenemos que entender que vivimos en una república, en un país democrático, los cambios de gobierno deben tomarse con cierta naturalidad y yo creo que cuando el sector privado tiene ideas claras y está cohesionado, se va a continuar trabajando, yo no creo en las políticas que se imponen cuando no hay consenso. ¿Qué quedó pendiente hoy de la mesa cárnica? ¿Qué es lo que faltó de esa agenda que vinieron trabajando durante 10 reuniones? Bueno, hoy hay herramientas que están en ejecución, como puede ser el remito electrónico de carnes, como puede ser el controlador electrónico de faena, tenemos pendiente trabajar sobre el estándar sanitario de las plantas, donde tenemos mucho por seguir mejorando, donde hay que involucrar y hacer participar a las provincias y a los municipios, porque en el control de salud, el control bromatológico es responsabilidad de todos los actores políticos, pero también del sector privado. Entonces, creo que cuando trabajamos público-privado se potencia el resultado que podemos obtener, entiendo que sobre esa base se va a continuar trabajando, creo que a nivel de apertura de mercados, lo que se hace a través del IPCBA, apuntalando todas las acciones públicas, es fundamental, eso se va a seguir haciendo. La Argentina necesita venderle al mundo para generar los dólares necesarios para poder crecer como sociedad. Entonces, yo creo que en ese marco la cadena de ganados y carnes tiene mucho por seguir creciendo y creo que se va a hacer de esa manera.